¿Cómo depositar un cheque en TD Bank en español? Para depositar un cheque en TD Bank, puedes seguir estos pasos. Uso del cajero automático. Ubica un cajero automático de TD Bank. Puedes encontrar uno cerca usando el localizador de sucursales en el sitio web de TD Bank o en su aplicación móvil. Inserta tu tarjeta de débito o crédito TD Bank en el cajero automático. Ingresa tu PIN para acceder a tu cuenta. Selecciona la opción de Depositar. Selecciona el tipo de depósito. Introduce el cheque en el sobre proporcionado o directamente en la ranura del cajero automático, dependiendo del modelo. Confirma el monto del cheque si es solicitado. Sigue las instrucciones en pantalla para completar el depósito. Uso de la aplicación móvil de TD Bank. Descarga e instala la aplicación móvil de TD Bank en tu teléfono si no la tienes ya. Inicia sesión en tu cuenta a través de la aplicación. Selecciona la opción de Depositar un cheque. Toma fotos del anverso y reverso del cheque cuando se te solicite. Asegúrate de que el cheque esté bien iluminado y que toda la información sea legible. Ingresa el monto del cheque cuando se te pida. Confirma la información y envía el depósito. En una sucursal. Visita una sucursal de TD Bank. Llena un formulario de depósito. Entrega el cheque y el formulario al cajero. El cajero procesará el depósito y te proporcionará un recibo.